Hola a todos por acá estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 20 de Digimon Adventures al juego para pies y vamos a continuar con este nivel en donde Mimi es la líder y aparentemente se encuentra con Kushiro, dice Gaia, ya bajito y nada, vamos a comenzar con todo este nivel llamado Centrumon, el guardián Interesante ¿Dónde está esto? ¿Dónde está Mobile? ¿Dónde está alguien? Siempre. ¿Dónde estáل? ¿Dónde está alguien? Amén, ya no sé. ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está la señora? ¡Mira! ¿Dónde está alguien? ¡Oh! Si todos están haciendo cosas de Mimi, ¡Suscríbete a nosotros! Y evoluciona a Tokemon. Si lo derrotas de un golpe sería genial. Aunque él lo dudó. A ver, ¿cuándo lo quitas? ¡Uy! Casi lo derrotas. ¡Ay no! Tokemon. A ver, ataque normalito. ¡Ya está! Bueno, lo derrotamos. Perfecto. Y un poquito de experiencia. Y bueno. Ahora sí, cuidado con eso. Arriba creo que hay objetos. Así que, vamos por ellos. Me persigue, no. El Mushman. A ver, acá. ¡Oh! Un Digipease. Ok. Baja la defensa del enemigo, básicamente. Ya tengo un ataque. Que causa Break. Bueno. No sé, esos ataques no me gustan realmente. Pero bueno. A ver, ¿por aquí qué más encontramos? ¡Uy! Cogamón. Acá abajo no hay nada, ¿verdad? Creo que no. Muy bien, vamos a agarrar ese objeto. Que está por aquí. Y podemos continuar. Veamos. ¿Qué encontramos por aquí? Otro objeto. A ver, ¿qué es? Otro circuito roto. Oh, aquí hay otro. Ok, esto es otra cosa. Veamos. Aquí, ajá. Mushman. ¡Ay no! ¡Ay no! Aquí no hay nada. ¡Gorre Mimi! ¡Ay. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡ slide so! ¡Ay no! ¿Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Mimi Han! ¡Ahhh! 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 ¡U.O.O.O.O.O! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Tiene una! ¡Ah! ¡ planea! ¡Oh! 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 ¡Parece que caímos lejos! ¡Me estoy casada de estas ruinas! ¡Quiero ir a casa! ¡Mimi! Tenemos que regresar con Kushiro! No. No quiero escucharlo. Murmurar Así como él hace básicamente Oh, no corras por tu cuenta Bueno, se fue En fin Vivi no está con Palmon Así que no podemos luchar Sin nada, tenemos que continuar por aquí A ver ¿Qué son esos patrones? Probablemente sea bueno Recordarlos para más tarde Pues sí, lo que dice Tentomon Este sitio está lleno de puzzle Así que Uno de ellos tiene que ver con estos patrones Y nada, hay que memorizarlos básicamente Aquí, bueno, conseguimos un TGP Que es un ataque que causa Stick Creo que fue que leí En fin Tenemos que subir por acá Y veamos Oh, encontramos objetos A ver Mimi, agárralos Acá una cápsula Por aquí Otra cápsula, perfecto Y ahora sí Me meto por acá Y veamos Mimi, corre Acá Ajá Aquí están los patrones Pero hay algunos Pero hay algunos que se borran O algo así A ver Creo que por aquí Subimos Vamos por acá Y ahora sí Llegamos Muy bien Eh, dejamos de caer Ah, sí, porque sí No Pisamos en donde estaban los patrones Mimi se caía al piso de abajo Y teníamos que volver a empezar Pero bueno Oh, mi corazón está acelerado Mi, mi, tú ¿Qué es esa voz? No puedo ver nada Pero escucho algo Será un fantasma No, no digas eso ¿Quién eres? Di algo Mi, Mimi Soy yo Kuchiro ¿Kuchiro? Eh, gracias a Dios Están a salvo Tentamo también Están bien Estamos bien ¿De qué estás hablando? Estamos en un problema Eh, bueno Descripté Eh, el equipo de las ruinas Así que puedes pensar que Eh, son una De altos parlantes Por así decir ¿Mmm? Mimi Yo también estoy aquí ¿Estás bien? Oh, Palvón Estamos bien Bien Por cierto Hmm, parece que ustedes Han caído en un laberinto Oh, ¿en serio? Eh, si quieren ir En el camino correcto Necesitan llegar a la Otra El otro cuarto Básicamente Oh, sí Por fin estamos a salvo Ya Pasamos El laberinto anterior Que debe ser la parte de las De los patrones y tal Y Muy bien Mimi, yo ya estoy solita Oh, lograron pasarlo Por su cuenta Algo así No hubo problema Mimi Es asombroso Esto es realmente asombroso Aún así Ten cuidado Mientras Continúas Voy a seguir investigando Y los ayudaré Tanto como pueda Oh, qué lindo Kuchiro Muy bien Vamos a continuar Entonces Acá Otro cuarto Ahí está la salida Ahí Otros patrones Como esos por aquí ¿Hola? Kuchiro No responde Mimi, Mimi ¿Puedes escucharme? Aquí, aquí Te escucho Mimi, ¿estás bien? Estoy preocupado por ti Que lindo palmón Eh, sí Hemos continuado De alguna forma Tentumon También está aquí Ja, ja, ja Este me hace sonrojar Estamos contando contigo Tentumon Como sea Acerca de estas ruinas Este cuarto Es llamado El cuarto del sol y la luna El sol y luna Y parece que hay reglas Acerca de este cuarto Después del círculo Viene X Después del X Viene cuadrado Y después del cuadrado Viene círculo otra vez Y el tiempo es irreversible ¿Entiendes, Mimi? Para nada ¿Qué es eso de irreversible? Significa que no puedes Volver atrás De donde estabas antes ¿Encontraste algo más? Lo siento Seguiré analizando Un poco más Hmm Parece que no tengo Más opción que continuar Bueno, vamos Mimi Por aquí Ajá ¿Qué es esto? El suelo Mimi, ¿estás bien? El suelo comenzó A brillar de repente El suelo Debe ser el mecanismo De las ruinas Mecanismo Como una trampa Estaremos bien Aparentemente Es un mecanismo Para una trampa Ante intrusos No parece que sea Una trampa de Nina Pero Oh, eso es un alivio Pero aún así Estoy nerviosa Como sea Vamos a Repasar El La pista anterior ¿Eh? Ajá Este cuarto es llamado El cuarto del sol y la luna Y tiene reglas Después de círculos X Después de X Viene cuadrado Y después de cuadrado Círculo de nuevo Y el tiempo es irreversible Quizá sea así Bueno, vamos allá Círculo X Cuadrado Círculo X Cuadrado Círculo X Cuadrado Llegamos a la luna Bien Sí, lo logramos Bien Se abre la puerta Oh, lo logramos Mimi Increíble Mimi Lo hiciste por su cuenta Oh, será mejor, ¿verdad? Mimi Solo lo me haba Lo hice con la ayuda de Kuchiro Después de todo Mimi Bueno, vamos a continuar Hey Ok, aumentó la amistad también Qué bueno, qué bueno Se hacen muy amiguitos Y ahora por acá A ver qué encontramos ¿Qué pasa ¡Suscríbete al canal! 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 Contra a Centermon. Que sí. Espero por nosotros. No, ya. Primero vamos a... ...divolucionar a Tokemon. Muy bien. Y usemos... ...Loconaut Punch. Espero que no falle. Bien. Uy, digivolucioné en Kabotirimon. Y creo que voy a subir el ataque a... ...a Tokemon. Ok. ¿Qué hace? ¿Coach? No, Kabotirimon. ¿Por qué? ¿Vuelve a subir el ataque? Ok. Ahora sí. Coconut Punch y no falles. Bien. ¿Y ahora qué hace? Bueno, un ataque normalito. A ver, Kabotirimon. Usa Mega Blaster. Oh, un nuevo combo. ¿Por qué? A ver, vamos a usar Coconut Punch. Oh, falló. No. Es muy malo que falla. A ver, usa... Esto que sube el ataque, pero contigo mismo. Esto, ¿ves? Veamos. Coconut Punch y no falles. Sí, le dimos. Muy bien. Usa Mega Blaster. Ok, le quito un poquito más. Ouch. Creo que recupera. Sí, el ataque. El ataque vuelve a ser normal. Qué mal. A ver. Oh, no falles. ¿Por qué fallas? No. Ahí, Mega Blaster. Y este. Vuelve a atacar a Togemon. Y a Kabotirimon. Bueno. Coconut Punch. Vamos. Ajá. Ya. Ahora vas tú, Mega Blaster. Uy, está fuerte este. No. Vamos, Togemon. Togemon. ¿Te conoce Punch? Ajá. Pensé que no iba a atacar, pero bueno. Oh, recupero. Ahora ataque normal. Bueno, no importa. Un poco más y ya está. Usa Magia. Y quizás ya muere. Bien. Derrotamos a Centermon. Por fin. Excelente, Togemon. Muy bien. Perfecto. Mucha experiencia para nosotros. Y conseguimos un Digi Peace. Que es Heel. Que cura 400 puntos de vida a todos los aliados. Nada mal. Quintal, Togemon. Seguimos. Quintal, Togemon. Quintal. ¿Qué es lo que se ha Hallo? Quintal. 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 Que se ha戻ado. Quintal. Quintal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese es un dispositivo de la humanidad! ¡DegiVice! ¡Me estoy en contra de la caja! ¡Ese es un dispositivo de la humanidad! ¡DegiVice?! ¡Ese es un dispositivo de la humanidad! ¡Se encargar en este mundo! ¡Ese es el propósito del planeta! ¡No puedo verlo! ¿Viste que eso fue justo? ¡Que se han perdido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los niños! ¡Los niños... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!